con los hombres, a ver otro, otro que quiera competir con mi compa aguanta tantito, vete pues para acá carnal, vete gordo, vete pinche gordo pinche gordo, venga no vas, ahí está carnal como le haces gordo, te echaste toda la cazuela del pozol carnal a ver vamos a ver muchachos del público, vamos a regalar un 6 al que se eche el grito más picudo esta noche cuando yo diga viva México carnal, te eches el grito más chingón que tengas echado en tu vida se trata de un 6, vamos a ver, vamos a ver ahorita te lo eches carnal ¡Viva México! ¡Ay, ay! que vamo carnal a ver vamos a ver, vete pa'ca carnal, espuelita tu menos carnal ¡Viva México! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajajajajajaja! ¡Horre hijo del cocho! pero sin groserías carnal se va a castigar el público, vete pa'ca ahora gordo, vete pa'ca mi chingordo ¡Inchi, gordo! ya perdió el gordo Inchi, que se ve bien coqueta que tiene el gordo ya se lo chingaron wey quiero pensar que por ahí no vamos a parar de estar en la mochila por eso ya no quiere estar ahí wey por eso ya no quiere estar ahí wey por eso ya no quiere estar ahí wey ¡Viva México! ¡VIVA MÉXICO! ¡Coderones! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! te dije que gritara no que repitiera lo que te iba a decir ve, ve, ve vas a gritar como si te estuviera chingando tu vieja carnal vamos a ver te van a echar un grito no viste como nos gritaron nosotros a ver agarra aire ¡Hey! ya le gustó mi micrófono no es por dártelo a desear pero si esta bueno carnal a ver vete para acá carnal le vas a apretar por la parte de atrás porque siento que se le va a afugar el aire ¡VIVA MÉXICO! ¡Jajajaja! ¡Yayayayay! ¡Cabronos! ¡Esto es! ¡Jajajajaja! ¡Yayayay! parece que estaba haciendo del baño de aguilita y agarraba aire con sus patitas bien flaquitas pero ya, ya vamos a ver tiene así como otra parra va a gritar parra va a gritar parra la señora María ahorita echamos uno de mujeres a ver, vamos a ver que dice parra de iguala avancele con el toro que hinchidor, hasta el pantalón rompiste cabrón mira ya pues la tráetela ya we va, aquí está una señora vamos a ver viva México viva México por eso no participa dile, dile, dile pita, pita pita la quiere conocer pita para que voy a dígase para si la chance para rato hey esa no participa nomás los tres que se metieron nomás los tres que se metieron ya está y ahorita vete birria vete birria pues andale solía que pasó bueno este no, no, no va a competir por el premio pero quiere gritar también de este lado aquí estoy en la barra número uno casi a tus espaldas pita regálales otro mejor we regálales otro corte tú we unos para ellos y otros para ellos viva México cabrón empieza el cabronado ese a ver qué grita a ver, échale, échale regalar dice que no hace una vez mira gordito cierre el pinche, cierre cabrón se va a salir pájaro vas a gritar cuando yo diga viva México vas a gritar chico en birria dale te la vas a matar al gordo ya está viva México viva México cabrón y viva el gordo y viva Dolores Hidalgo chiquitos y hermosos Ricardo te grita porque se los van a bajar no sabe gritar de sus huellos está bueno para confesar y para conmigo y viva ese cabrón ¿verdad? dijimos vamos a gritar carnal vale, vale pide, vamos a gritar, vamos a gritar ya está bien, vamos a ver vamos a ver vamos a ver, birria ¿dónde está el otro que compitió en la espuelita? ¿está listo el toro caray? vamos con la bandera vamos a ver el aplauso para el de blanco ay porra carnal ahí está el de la espuelita ¿dónde está? ¿o no quieres el de la espuelita? el aplauso para la espuelita ya te lo chingaste pero ahorita vas a ver el aplauso para el gordo pero les voy a matar el gallo carnal el aplauso para la señora ya se lo chingó ya se lo chingó a ver, vamos a ver el aplauso para el de blanco el aplauso para el gordo y el aplauso para la señora quiere llorar el bicho y gordo ya no, la señora ¿qué es el toro entonces? y eres la de la concha lo que Dios debe dar hasta su casa se la debe llevar hijo de la chingada el aplauso para el gordo el aplauso para el de blanco ya se lo chingamos con la pasión para el de 6 se lo van a dar a la escuela ándele gordo entonces se la de todos a gordo porque se chingó el de blanco ándele no, fíjselo fíjselo quiere decir unas cosas de aquí fíjselo 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 una fera muy chica bonita de guerrero de aquí de Dolores Guerrero quiere decir una cosa que se siente muy feliz de la vida y lleva mucho tiempo mucho, 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 mucho tiempo fíjselo 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 el comandante Rocí de Rivera le brindo un respeto de que el lo.... sí jajajaja un respeto de que el lo quiera lo quiera con cinco una... una prece el delante fíjselo 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 el chico del puelo ¡Dale un beso! ¡Y a Thursday está llorando el día fíjselo marpannt fíj sevent está llorando el día Julián! 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 No mames! Ese güey se ha metido el grito más de emoción o no? No, aquí el público! No mames! Ahorita entras tú a gritar! Ya está! Vámonos! Ya saliste el toro!